Hola amigos, esto es Antropología Radio Podcast, esta vez en video. Esperamos hacer unos cuantos videos de ahora adelante, algo cortos, para explicar un poco de lo que pasa en este país, que tiene algo que ver con la antropología. En esta ocasión vamos a hablar del Tipnis. Para los que no sepan, el Tipnis es el territorio indígena y parque nacional Isiborosecú. Ok, vamos a poner aquí, este es el mapa del parque nacional Isiborosecú que por medio de la ley nacional se determinó que además de ser parque nacional, iba a ser territorio indígena. Por lo tanto, los que tienen directa tuición sobre él, son las comunidades indígenas que viven dentro de él. En su mayoría, Mojeños, Simanes y Urecares. En las últimas semanas ha existido una gran polémica en el país sobre el devenir del Tipnis. Esencialmente porque existe una fuerte preocupación sobre qué va a pasar cuando se cumpla el proyecto del gobierno, que es hacer una carretera que una, ya estamos mostrando el mapa, que una las ciudades de Cochabamba con Trinidad y pase por la mitad del territorio indígena del parque nacional Isiborosecú. No vamos a entrar a polémica sobre si es bueno o no es bueno que se haga esa carretera, por ahora. Solo quiero explicar un poco por qué se está dando en este momento en Bolivia una marcha indígena de comunarios indígenas y comunarios campesinos que están intentando llegar desde Trinidad, aquí está también el mapa, hasta La Paz, sede de gobierno, reclamando en contra de la construcción de dicho tramo carretero. En 1994 se hizo la primera marcha declarada en ese momento como Marcha por el Territorio de la Dignidad. Los comunarios que ahora están marchando también, los que son los Tipnis, junto a otras comunidades indígenas de tierras bajas, es decir, comunidades indígenas que no viven más allá de los mil metros sobre el nivel del mar, que no son ni aymaras ni quechos, esencialmente, es decir, todos aquellos indígenas que no son aymaras ni quechos, hicieron en el 92 una marcha solicitando primero la visibilización de sus derechos, la posibilidad de que se los considere ciudadanos, y sobre todo un territorio donde puedan vivir y ejercer sus costumbres, es decir, donde puedan tener una propia cultura, donde pueden expresarse culturalmente. Esa marcha, primero que nada fue un éxito total, un éxito rotundo, una marcha encabezada por los, en ese entonces, dirigentes de lo que ahora se llama Tipnis, en ese momento no era conocido así, solo era solamente llamado el Parque Isiborosecure. En ese momento se hizo cosas interesantes. Número uno, se declaró el Bosque Tzimán. El Bosque Tzimán es el Parque Isiborosecure. Dos, se declaró área protegida el Parque Isiborosecure. Se hizo también una pausa ambiental durante, no recuerdo, creo que eran 5 o 10 años, no se iba a talar bosques en Bolivia, ni con fines de desarrollo, ni con fines industriales, es decir, no se iba a industrializar ni a explotar madera en Bolivia. Además de otros grandes logros, y uno de los más interesantes, que hasta ahora están siendo muy impactantes, fue que un montón de ONGs que hasta ese momento lo que hacían era abocarse completamente a tierras altas, es decir, a comunidades quechos y aymaras, empezaron a ver que las comunidades indígenas de tierras bajas también eran partidas de procesos de desarrollo. Se hicieron un sinfín de proyectos de desarrollo en comunidades y varias ONGs, entre ellas algunas financiadas por USAID, tuvieron injerencia total en las comunidades. Eso es lo que pasó. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, solo estoy explicando lo que pasó. Del 92 hasta ahora, esta es la sexta marcha que hacen las comunidades indígenas. Yo ya participé en un par, cuando era estudiante, claro, y recuerdo una de ellas en las que marchamos pidiendo autonomía indígena, pidiendo una constituyente. En ese tiempo, el gobierno era de Banzer, en el 2000, antes del 11M, aún lo recuerdo. Creo que marchamos por ahí de agosto y el 11 de septiembre fue, pues, en septiembre, ese mismo año, ¿no? Luego pasó lo que pasó en Bolivia, fue elegido contra la interlosada, fue derrocado contra la interlosada, se hizo una constituyente auspiciada bajo el gobierno del MAS, el primer indígena boliviano que fue elegido presidente democráticamente. Hay una interesante cuestión ahora. En la constituyente, hubo un escaso debate sobre la posibilidad de los derechos indígenas, sobre la profundidad de estas capacidades que tienen las comunidades indígenas de tomar decisiones en sus territorios. Yo estaba abogando por la idea de que existen jurisdicciones, algo que no se logró. Jurisdicciones indígenas donde esencialmente se busque una autonomía total de los pueblos indígenas. Pero, bueno. Pero se pasó una cosa interesante en la constitución. Se transcribió casi completamente un artículo del acuerdo internacional, del convenio internacional de la OIT 169, en el que se dice que tiene que haber un consenso entre el gobierno, instituciones involucradas y pueblos indígenas para proyectos de desarrollo que los afecten directa o indirectamente en sus territorios. Es decir, el gobierno, si quería hacer una carretera por la mitad del parque, lo primero que tenía que hacer era consensuar. Y eso dice la ley. La constitución política del Estado dice llegar a un consenso que significa que ambas partes, el gobierno y las comunidades indígenas tienen que estar de acuerdo con él. Pues lamentablemente no se hizo eso. El gobierno nacional determinó que se debería hacer, no voy a discutir ahora por qué, si es bueno o es malo, solo que se debía hacer sin llegar al consentimiento, sin llegar al consenso de las comunidades indígenas. Y por eso, estas comunidades están ahora en marcha. No sé si están en marcha con razones estrictamente propias o con razones inventadas. Lo único que sé, por ahora, bueno, son otras cosas más. Pero por ahora, lo que voy a decir es que están marchando porque no se cumplió la ley. La ley determinaba que tenía que haber consenso. Algo que es muy diferente, por ejemplo, en Perú se dice que tiene que haber una consulta. O en Chile, también se dice que tiene que haber una consulta con las comunidades indígenas, aceptando el convenio 169 de la OIT. Pero en Bolivia se va más allá, se dice consenso. Y ese consenso, señores, no se hizo. Soy Jan Wolf, también parte de la comunidad de Ablogs, administrador de Antropología Radio Podcast y mi nombre real es Néstor Araujo. Bueno, hasta las próximas. Paz.